Sufrimiento y gloria Era la última jornada del torneo regular de la tercera división y Titanes se jugaba este sábado el boleto a la liguilla siendo anfitrión de su rival directo por el mismo, los Gavilanes de Hogar de Matamoros Los Escarlata requerían como mínimo el empate para asegurar su participación en la fiesta grande mientras que los Gavilanes estaban obligados al triunfo Temprano en el primer lapso, Alexis Medrano abrió el marcador poniendo adelante 1 por 0 a los Titanes, terminando así el primer tiempo Para la segunda mitad, ambas escuadras generaron constantes llegadas y Oscar Barbosa, guardameta de los Titanes, bajó la cortina sellando así el triunfo saltillense Sí, nosotros lo planeamos desde el lunes que esto, iban a venir ellos con todo porque necesitaban ganar Nosotros trabajamos muy duros la semana para poder ganar y estar en la liguilla Sí, pues primero gracias a Dios, a los propios que me dieron la confianza y pues a darle, empezar a trabajar desde ya para poder hacer un buen papel en la liguilla El final del partido llegó, el marcador ya no se movió y Titanes clasificó Para RCG Deportes, Isaac Benavente